La segunda partida del ICC Trials Masters de Zaragoza, Fernando Castejón, con Dragones, ya se ha visto antes, contra Eduardo Sánchez, Chao Sempero Dragoneote, con Darwin, ICC Potter. Espero que se grabe, le queda muy poco batería al móvil. Habéis mordisqueado los bordes del mundo. Si, si, que ha mordisqueado los bordes del mundo. ¿Te acuerdas lo de... tienes hambre pues te vamos a ver... No, no hace sentido, no hace sentido, no hace sentido. No, pero... Mira, ese está. Ahí está. Ahí está ahí. Ahí está ahí. Ahí está ahí. Esto es HD, ¿no? ¿Y si queda? HH. ¿Esto es noto de fuchillos tenedores? Sí. ¿Vale? Sí. ¿Has visto? Sí. Sí, es por el cuchillo tenedores. Sí. Paso batalla. ¿Pego con dos quinientos? Sí, eso. Vale. Este es el chip. Vale. Toma. Y va así. Nada. Vamos allá. Y luego no. No. Sí. Vale. Más variedad de cambio. No vas a usar para nada el aceite. ¿Vale? Pero tiene dos. ¿Vale? ¿Tirografa? No. No, no. Este. Perdón. Pensaba que no tenía. Sí. Robo. Espectorada ¿Fam? Dentora de atrás. Empetorada atrasa. Anda. Tirografa. Tirol. Seteo. Seteo. Oh, que bueno. Eh? Pues eso, yo te digo. El caracuy en un trapo. Tirografa. Tirografa. No te rara, lo bora. No tengo dinero. Para que pille. Por eso te digo, un caracurri en un trapo... Si fuera un buray, sí, un buray... Ah, yo digo de... El buray, sí, el de hoy. Creo que sí, sí. ¿Vale? Ok, ya estoy mostrando. Pues ahora hace dos. Ok. Mindgrime y un pari en el otro. Encantado. ¿Vale? Pues ahora haces una reacción.. Opa, me tapó con la cámara. Vale. Sí, a ver, qué tal. Vale. Vale. Paso. 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 ¿Sí? Sí. Vaya, vaya. ¿A mi mano? Sí. ¿Vengo? 3.000. No puedes. Interesante. Entonces... Estamos aburridos. Vamos a jugar con ese libro. ¿Y esto cuánto volve? El turno. ¿Cuánto valen las cartas? Esto está muerto. ¿Lo has tirado? ¡Opa! ¿Y? ¿Qué es lo que hago? Sí, sí. ¿Vale? ¿Vale? ¿En la cara? Ya. ¿Quieres una de las cartas? ¿Puérdate de la tuya? ¿Vale? 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 Si, que lo que tenemos, que basura mientras laıp me vuelve. đã... Casi de batalla... Intento pegar... ...Pego de 3.000. Una y esto todo. ¿Qué va bien? ¿Tendrán? 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 ¿De dónde sacas? ¿Tendrán? De mi huele y una cosa de la megolloni. ¿Jalda? ¡Oh! ¿Quién te debo de sacar a los pollo? Si me voy a la megolloni. ¿De dónde sacas? ¿Pues que estás una con su silla? No. 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 ¿Tendrán? Marste. Ah, no, no puedo. Cierto. Ya, nada. Me he chanchullado yo a mí mismo, así que... ¿Para eso estoy ya aquí? Claro. ¿Pago me empagado? Mentira, no te han empagado. Es verdad. Blanco para aplagarte. Correcto, perfecto. Correcto, correcto. ¡Me he hecho de todo! ¡Echarle un ojo a punter! ¿Qué has hecho chanchullo? ¿Puedes montarlo? ¿Qué? Sí. Bueno. Si es, está en lo largo o... ... en tierra y agua, un pocoalım. ... y hay agua fuero, ¿vale? Correcto. por favor se activa en la mano es una condición de invocación si se invoca, pues se activa en la mano el SAR se activa también en la mano es una condición de invocación a lo mejor me equivoco, casi seguro lo podemos mirar puedes invocar esta carta de modo especial tienes el programa de Yu-Gi-Oh! fíjate que ya me he quedado con la duda si tu rival controla y tu no, tu lo bajas condición de invocación puedes invocarlo puedes invocarlo, puedes invocarlo condición, ¿no? sin un segundito, pienso vale, no, permiso si, si uno y dos tienes para mirarlo si, que se acorde, vale es que no hemos podido mirarlo disculpa yo no te preocupes ¿lo podéis parar un momento? si yo vi que dice que potter la lía ya sigue grabando potter decía que eso bueno, seguimos el vídeo hemos parado el vídeo porque había una pequeña discusión entre la carta Water Mythic Dragon debido a que está Soul Drain en campo yo como jugador principal he dicho que se podía invocar como condición espectadores decían que no hemos confirmado en internet que el jugador principal tenía razón que Water Mythic Dragon funciona como una condición por lo que la jugada se ha parado el vídeo y la jugada es que se permite la invocación ya que es una condición que no inicia cadena debido a Mind Drain y debido a esto podéis seguir y por eso se tira flores potter activo es que esto luego solamente va a Youtube si ¿entro? si, si como que no tengo un pulso para robar pandeletas yo has hecho uno, dos y tres lo estoy grabando al revés vale vale le tiro vale 700 700 y me haces 500 500 al darle la vuelta a mí para el vídeo una cosa muy rara ¿eh? se gripa 10 segundos vale gracias vale que la final está interesante voy voy venga va venga va mano mucha o más va mucha teléfono también voy a hacer esto pues hemos parado mirad pues vamos a ver efecto de campo que ya no hay imperial correcto efecto de grafa caramelo aquí es un dragón de cementerio se iría al pedo y ¿y bocarillas de removidos o de cementerio? de removidos vale entonces menos para el retorno vale pues la realidad que tengo es a mi arraba voy a matar efectivo efectivo vale efectivo efecto redox efecto redox por retirar vale invoco vale efecto redox vale y acelto sacrificos vamos vamos a lo que se va va vamos vamos a lo que se va en la más que que no se le tenía removidos si correcto 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 ok ok vale ¿Vale? Entonces. ¿Hay mano? Pues nada, vamos a ver. Vamos a ver si hay mano. No, 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 no. Es que tengo algo que va a dar la vuelta a la partida. Te la baja Chuck Norris. Sí, yo creo que la va a dar Chuck Norris, pero la va a ser... Está pensando que Chuck Norris bajarte. Sí, el problema es que hay dos. Y los dos son muy buenos. Eh, qué pasa, hermanos. ¿Qué tal? Coño Pitú por aquí. Has librado Efecto Sí, yo antes Bueno, desde tachillo que es el coste Mi carta no tarjetea Está en italiano pero no tarjetea Entonces tú tienes que decir Cuál sobrevive No, yo puedo setear el tuyo El tuyo no es afectado por efectos de cartas Pero ni uno se afecta Hace un belén Ese es mejor, ¿verdad? Bueno, es como todo Te hace un belén, ¿sí? Puede hacer un belén, hemos dicho Pero no es afectado por efectos de cartas No pasa nada ¿Ese es el que tiene mucho ataque ahora mismo? 3.500 3.500, vale 3.500 Ah, la torre, es verdad que se mantiene Vale, no pasa nada A mí me había quedado yo pillado Digo, 3.500, sí, la torre Vale, entonces Se lo ha hecho a mi lixo Son muchas cartas, hay que tener en cuenta No pasa nada Ahora me tiras Darkhold y a tu mano ¿Cómo ha hecho antes? ¿Cómo ha hecho antes? No pasa nada Bueno, el coste ya lo he pagado Lo ha hecho antes, estaban ahí ¿Vale, esta parte? Esta creo que no Antes estaban ahí ahí Limpieza Una pregunta, es que no me he enterado Esto lo he dicho, ¿verdad? Sí, lo has hecho Sí, lo has hecho Sí, lo has hecho Ya está Sí, vale, cierto Toda la razón Es que tú lo has tirado mucho Esto tiene más de la fase 3.500 Y estos van limpitos Sí, sí Vale Vale, entonces Fase de batalla Sí Ahí 300 Que es un 3.000, ¿no? Sí, es un 3.000 ¿Te queda? Un 8 Eso ¿Y a ti, Edu? Y a 1.500 No, no, no No, no No, no No, no 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 Turno ¿Turna? Tal y como va robando, placadas Eras como el rabit de Lenny, te apareces cuando donde falta ¿Por eso? Pues sí, que cabrón Tenía que funcionar, ¿sabes? Tenía que funcionar, no te... Otra luis y la tenis ¿Estoy con mucho lleno? ¿Estoy con mucho lleno? ¿Estoy con mucho lleno? Esto ya ¿Pasamos a la tercera? Sí, no puedo hacer nada